Bueno, agradecemos la presencia con nosotros de Rafael Jovine, quien es economista, es oficial de desigualdad económica o desigualdades económicas en Oxfam y le ha dado seguimiento no solo a este, sino a los presupuestos que durante los últimos años se han venido elaborando en el país y las áreas, las partidas que son priorizadas en este presupuesto que no necesariamente son las que más benefician a la gente. Muy buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, encantado de compartir con ustedes. Gracias Javier, Don Uchi y Amelia por la invitación. Gracias, gracias a ti. Podemos comenzar con una evaluación general tuya de este presupuesto complementario que presentó el Poder Ejecutivo. Se aprobó sin lectura de manera urgente en el Senado el pasado sábado y ayer en la Cámara de Diputados en una primera lectura, pero sin que fuera comisión, sin el suficiente estudio, es decir, sin leerlo. ¿Cuál es tu opinión, tanto sobre la propuesta de presupuesto complementario como sobre esta conducta, esta actitud del Congreso Nacional? Bueno, particularmente yo divido el análisis de la pieza en tres elementos. Primero, en esos aspectos últimos que mencionas, que tienen que ver con la gobernanza y la parte procedimental del presupuesto general del Estado. Segundo, en la estructura propiamente que tiene este documento de 22 páginas que se ha presentado. Y tercero, sobre los cambios y variaciones de poner y quitar que se ha hecho en este ejercicio de presupuesto. De la primera parte, que tiene que ver justamente con estos aspectos de gobernanza, hay muchas cuestiones que deberían de salir y ser más abiertas en el debate. Por ejemplo, el Ejecutivo ha realizado un presupuesto, una reformulación del presupuesto de manera unilateral en un escenario en el cual dentro de dos meses, ese gobierno, independientemente de los resultados, pero ese gobierno termina. Entonces, tenemos, por un lado, un Ejecutivo que formula unilateralmente y a puertas cerradas un presupuesto de dos meses para un gobierno que continúa hasta el 31 de diciembre. Es decir, solamente la tercera parte del tiempo es que ellos estarían implementando el presupuesto que están pidiendo reformular. Por lo tanto, yo creo que ahí debió hacerse un mayor consenso con las demás fuerzas políticas para garantizar el consenso que luego, llevado una vez a las cámaras legislativas, pues no se haga o se registre estos lamentables acontecimientos que estamos viendo. Luego, sobre eso mismo, bueno, si el Senado de la República ni siquiera leyó y en 18 minutos aprobó en dos lecturas consecutivas el presupuesto modificado del año 2020. En la Cámara de Diputados, a diferencia, pues, por lo menos se leyó, hubo un cierto debate parlamentario, pero no se llevó a comisión y eso sí que es un elemento que echaría en falta debido a las particularidades que registra esta pieza en el actual contexto. Por lo menos, por lo menos debió enviarse a comisión. Y ya, bueno, directamente sobre la estructura del documento, los primeros ocho o nueve artículos hablan precisamente de los cambios que se estarían realizando, pero un aspecto que he hecho en falta en el documento es precisamente el marco macroeconómico inicial, es decir, los supuestos bajo los cuales se subfundamentan todos estos cambios, porque todos esos cambios se deben de fundamentar en las previsiones de reducción del Producto Interno Bruto, en las proyecciones de comportamiento de las materias primas y los comportamientos que se van a registrar, tanto en el precio del petróleo como en el oro, las proyecciones del tipo de cambio, todo eso debería ser parte del documento y lo que se ha hecho es que el MEPID lo ha sacado aparte en la misma semana y ni siquiera lo ha anexado al documento de presupuesto para que el debate que se tenga en el Congreso o en los medios de comunicación esté suficientemente orientado. Y aspectos también, digamos, de la estructura del documento que a mí me llama la atención, antes de entrar particularmente en los cambios que se han hecho, es la introducción del componente que tiene que ver con la ley de revalorización patrimonial o la variante de amnistía fiscal que el gobierno está promoviendo y que le anexa, aprovecha este documento para anexarle tres meses adicionales. Allí simplemente es, digamos, el mayor cambio que hay de una legislación que debería tener un debate propio y no en el marco de este presupuesto, entre comillas, complementario. Y lo último en este aspecto introductorio es que justamente se deja para la parte final, es decir, los cambios estructurales de incremento y reducción de partida, que en verdad esperaríamos que se hiciera un estudio mucho más riguroso de cada detalle, eso se deja para los dos últimos artículos. Lo que se dice es que se le asigna al Ministerio de Hacienda la autoridad para realizar esos cambios. Cuando lo que hubiéramos esperado es que ese ejercicio riguroso sea abiertamente ahora, en este periodo de junio antes de las elecciones, y no dejarlo para después a nivel más discrecional. Eso a nivel introductorio y ya podemos, como ustedes lo vean, introducir aspectos sobre los cambios y las variaciones que se han dado en este documento. Bueno, lo primero es el hecho de que no se discutió. El presupuesto es la ley más importante que aprueba el Congreso. Por eso la democracia divide en tres poderes independientes. El poder, el ejecutivo, el judicial, el legislativo. El judicial está en manos del partido de gobierno, que vale decir del presidente. El poder legislativo estaba completo en manos del presidente, pero la división del PLD cambió un poco las cosas. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, el PLD conserva exactamente la mitad. Tiene 95 diputados de 190. En estos días le faltaban algunos votos porque había varios que no asistían por quebrantos de salud y cosas así. Pero ayer llevaron los 95 que ellos tienen, de manera que para aprobarlo nada más necesitaban uno. Y fueron a la fuente a la que se acude siempre, al partido reformista, consiguieron uno, que era lo que necesitaban, que fue el diputado Rafael Moscá. Ahora bien, esta ley tan importante, que es en dónde van los recursos y eso es lo que dice cuáles son las políticas. Yo quisiera, Rafael, que tú nos ilustraras acerca de cuáles son los sectores más favorecidos por este presupuesto complementario. Y si se puede, si los números demuestran que el propósito de esto es enfrentar la pandemia. Bueno, sí, es verdad que hay una parte importante del gasto adicional que está siendo planteado para la Presidencia de la República y directamente lo que dice el documento es que es para los programas de asistencia social que se han estado implementando para pase, para quédate en casa, etcétera. Todo es esa partida del subsidio. Ahora bien, la cuestión acá es que los cambios que se están haciendo entre ministerios, a quién le quito, a quién le pongo, deja muchos otros elementos de considerar que, en verdad, el Ministerio de Hacienda debería de dar la cara sobre qué es lo que está formulando. El primero y el más llamativo de todos, creo que ustedes mismos lo han señalado, tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El Ministerio de Obras Públicas, hubiésemos esperado que se reduzca de las partidas del Programa Nacional de Asfaltado, por ejemplo, o que se tocaran un debate más abierto con los recursos que se le asigna al peaje sombra, por poner dos casos, pero lo que estamos viendo es que es todo lo contrario, que se le está sobreasignando 9.700 millones de pesos y la mayor parte es para pago de deuda que anteriormente no se había registrado. En octubre, noviembre pasado, cuando se discutía el presupuesto formulado del año 2020, esas deudas administrativas no estaban reflejadas y ahora resulta que sí aparecen un conjunto de deudas bajo la más absoluta opacidad y falta de transparencia, que en verdad deberían de tener un debate mucho más abierto y mayor transparencia por parte del Ejecutivo sobre esos 9.400 millones de deudas del Ministerio de Obras Públicas. Eso por un lado... Pero ¿cómo con opacidad? Es decir, no dice qué deudas son, por qué conceptos se contrajeron, con quiénes son esas deudas. Nada. Que no dice eso. En lo absoluto. Ni siquiera en la página de anexo donde está o tenemos acceso a un mayor detalle sobre las fuentes de gastos y las fuentes de ingresos y de gastos, allí no se explica nada de eso. Eso es un elemento que en un debate parlamentario y en un debate de opinión pública en general tiene que salir y el Ministerio de Obras Públicas tiene que publicar cuáles son esos contratistas, cuánto se le debe a cada uno, bajo qué condicionalidades y de deudas que se está contrayendo en el marco de esta pandemia, porque ya hemos visto que hay contrataciones que se han hecho en los últimos dos meses por sumas multimillonarias en el Ministerio de Obras Públicas. Esto lo pueden ver en compras y contrataciones. La verdad que esto debería ser un elemento fundamental para explicar qué es lo que está pasando. Lo otro, OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisoras de Obras del Estado, que tiene en su haber la construcción y reconstrucción de los 56 hospitales, está pidiendo más de 4.200 millones adicionales a los 6.600 millones que ya tenía previsto para este año, bajo un renglón que no explica nada, simplemente reconstrucción y reconstrucción de hospitales, entre comillas. Pero ¿qué sucede? Ya en los últimos seis años se le ha ingresado a OISOE más de 40.000 millones por este concepto, y este año le agregan 10.000 millones más. En esta ocasión lo que se esperaría también es que OISOE se trompe frente a eso, que es lo que se está haciendo, lo que se va a hacer en dos meses, que no se pudo realizar en seis años. Eso es otro elemento. Los ingresos, los adaptaciones adicionales para OISOE. Pero también tenemos aquí movimientos importantes, por ejemplo, en Cancillería, se está agregando más de 100 millones de pesos a Cancillería, se está agregando más de 1.500 millones de pesos al Ministerio de la Juventud, se está incrementando 300 millones de pesos a la Cámara de Diputados, y esto a costa de otros ministerios, porque a Agricultura se le está reduciendo recursos, al Ministerio de Trabajo también se le está reduciendo recursos. Es decir, ese juego de a quién le quito y a quién le pongo deja muchas preguntas sobre la mesa que deberían de empezar a ser respondidas sobre cuáles son los criterios y a quién realmente se está beneficiando y bajo cuáles condicionalidades. Bueno, qué pena que se nos acabó el programa, porque la verdad es que Rafael Jovines le da un seguimiento al presupuesto que revela muchas cosas. Ya ustedes lo oyeron, no hay que insistir en esto. Muchas gracias, Rafael. Y desde aquí mismo despedimos el programa con la cápsula del doctor Luis Vergés. Muy importante, porque habla de mecanismos mentales que nos llevan a minimizar los riesgos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en la actual situación con el coronavirus. La gente que dice, no, no me va a pasar nada. Escuchen muy bien este mensaje del doctor Vergés. El Estado Dominicano, como parte de una política de desescalamiento, ha aplicado una medida gradual para que las personas puedan insertarse a su cotidianidad y normalidad. Lamentablemente, algunas personas han malinterpretado esta medida y han distorsionado su percepción ante el riesgo que corren, sobre todo por la pandemia del COVID-19. Este fenómeno ha sido muy estudiado en la psicología y recibe el nombre de percepción de bajo riesgo o sesgo de bajo impacto. La ciencia, al estudiar el mismo, ha descubierto cosas escandalosas, incluyendo una que concluye que estas personas distorsionan la realidad para acomodarla a lo que son sus necesidades de vivir cotidianamente con aquello que están acostumbrados. Es como que quisieran acercar la realidad a lo que a ellos les hace sentir cómodo, que es lo que siempre han hecho. Pero, ¿qué ocurre? Ese comportamiento habitual trae riesgo de contagio. Por esa razón, las medidas dictadas por el gobierno, que son acertadas desde el punto de vista de la gradualidad a que se debe atender, deben complementarse con una responsabilidad ciudadana y para esto es fundamental que no distorsionen la realidad y sobre todo que no corran riesgos innecesarios. ¡Gracias!